Gracias por estar aquí presentes. Lo que queremos es esta gestión nueva, que realmente tenemos tres meses, y el Comité de Administración, también los funcionarios, tienen un mes aproximadamente. Creo que tenemos la gran voluntad, y sobre todo, de rescatar nuestra tradición. Tenemos que seguir adelante, llevando nuestra costumbre tradicional, porque por ley, y está vigente, que todos los segundos viernes de cada marzo está declarado feriado no laborable, justamente para festejar la cosecha de la uva, para festejar también el impulso de nuestras industrias vitivinícolas. En ese sentido, yo quiero aquí seguir sumando a todas las personas que de una u otra forma están incentivando para que recibamos nuestro festival, y sobre todo los lagares, lagariqueños, que es nuestra identidad, básicamente, de nuestro festival de la bendición. ¿A pesar de poco tiempo, alcalde? ¿A pesar de poco tiempo? A pesar de poco tiempo, yo creo que en el camino vamos haciendo las cosas para que podamos justamente realizar este festival y esta organización. Pero también se han dado algunas propuestas en esta conferencia que sería bueno rescatar y dejar plasmado como este cometido en el sectorial. Sí, es un pedido que también nosotros, cuando éramos regidores, o a la gente habla cuando éramos regidores, lo hemos solicitado, que a través justamente de esta organización, no sea a través solamente del gobierno local como Municipalidad Provincial de Ica, sino sea a través de un comité multisectorial donde integre no solamente la Municipalidad Provincial de Ica, sino el gobierno regional de Ica, los colegios profesionales, las entidades como, por ejemplo, la Cámara Peruana en el Comercio, digamos, también patronato de Ica y otras entidades que son idénticas, se identifican justamente con nuestra cultura, con nuestra tradición, con nuestras costumbres vitivinícolas. Si bien es cierto, hay un ganador de esta buena prueba, pero también es importante la fiscalización en cuanto al respeto de no la venta a la cerveza y sí al producto que es derivado de nuestra obra. Así es, definitivamente está prohibida la venta a la cerveza, pero ayúdenme más bien a poder identificar justamente a aquellas personas que hacen ese mal uso justamente de este festival, porque este es el festival de la uva, el festival de la cachina, el pisco, el vino, todos los productos derivados de la vida. Y en ese sentido creemos que aquellos que quieren empañar justamente con la venta a la cerveza, hay que identificarlo para, si es posible, dedicarle la sanción con las entidades correspondientes debido a que ponen a menos cada vez el festival cuando suceden estas situaciones. ¿El balance sí o sí en abril, no solamente porque lo dice el reglamento, sino porque es un compromiso? Sí, lógicamente es un compromiso y se le ha establecido así al Comité de Administración. Sabemos que este Comité de Administración es nuevo, tiene un mes como funcionarios, pero con todo el apoyo y con toda la voluntad, digamos, ese ánimo de poder recuperar con pequeños y todos los que residen en Ica, de poder recuperar justamente esta tradición y podamos al final de esta gestión poder tener justamente conformada el Comité de Muc y Centroidad para poder organizar este festival y sacarlo adelante. Alcalde, importante.